Esta es una nueva edición de Infoimagen, una manera más de estar con ustedes. El Intendente Carlos Sánchez realizó fructíferas gestiones en Buenos Aires y traerá a la ciudad una importante cantidad de dinero. El jefe comunal logró que le giraran 3.300.000 pesos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para reintegrar retenciones a productores de trigo. Serán 260 productores los beneficiados que recibirán 13.000 pesos cada uno. Un trabajador fue rescatado por bomberos voluntarios tras caer a un silo mientras se desempeñaba en la planta Campo Amor Hermanos de Benito Juárez. Se trata de un joven de 23 años quien estaba paleando cereal y una pared cayó sobre él, quedando atrapado por unos instantes. Sus compañeros rápidamente pudieron actuar para lograr dejar liberada su cabeza para que respirara y aguardar la ayuda de los servidores públicos, quienes lograron sacarlo. Esta madrugada, alrededor de las 5, desconocidos ingresaron al comedor el parquecito de nuestra ciudad por una ventana, pero huyeron al activarse la alarma del lugar. Solo lograron llevarse una pequeña radio. Esta mañana, alrededor de las 4, se incendió un Citroën 3CB color naranja que quedó totalmente destruido sobre calle Chile 441 del barrio Villa de las Américas. También en la mañana no se registraron heridos en un accidente de tránsito que se produjo en la intersección de calle Mitre y Sebastián Costa. Colisionaron en el lugar un Volkswagen Gol abocado al servicio de remis y un Chevrolet Astra último modelo color Bordeaux. Un motociclista fue atendido en la guardia del hospital esta madrugada luego de protagonizar un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en la intersección de la avenida Rivadavia y calle San Lorenzo. La policía trataba de establecer las causas. Los bomberos concurrieron esta mañana ante un llamado de los vecinos a la obra en construcción de Moreno 572. En el lugar ardían algunas bolsas vacías de cemento y otros elementos sin que la cuestión pasara a mayores. El humo causó la alarma, pero la cuestión fue totalmente leve y superada en solo unos minutos. El Club Cazadores Tres Arroyos ha construido al lado de su sede en Claromecó, sobre la avenida Costanera, donde habitualmente exhibe los premios principales del concurso a las 24 horas de la Corvina Negra, un playón. En ese lugar también se colocará un escenario y el sector será propicio para que puedan trabajar los periodistas que cubren el tradicional certamen pesquero que en el 2011 llegará a su edición número 50. Hasta aquí una edición más de Infoimagen. Nos reencontraremos en la próxima.